Bueno, señores, y tres de los cuatro aspirantes a la presidencia del Colegio Médico Dominicano podrían no aceptar los resultados de las elecciones debido a la supuesta ocurrencia de una serie de irregularidades, entre ellas exclusiones y el inicio tardío de las votaciones. Shaira Castillo en directo con los detalles. Adelante. Saludos, pues así es. Muchas irregularidades han matizado estas elecciones que realiza hoy miércoles el Colegio Médico Dominicano. El retraso de las votaciones porque no aparecía quien tenía la llave de donde estaban las urnas. En otros lugares también se retrasó porque no llegaron a tiempo o llegaron equivocadas estas urnas y las boletas como ocurrió en Samana y la Romana. Pero también está la denuncia de médicos que no aparecen en el padrón de su hospital pero tampoco aquí en la sede del gremio. También denuncias de pensionados a quienes les exigen una carta del Ministerio de Hacienda para poder votar. Otra de las denuncias es la presión que estarían ejerciendo directores de hospitales para que sus médicos voten por Clemente Terrero. Estas son algunas de las situaciones por las que uno u otro candidato ha anunciado, evalúa, evalúa junto a su plancha el poder desconocer los resultados de este proceso electoral. El proceso no ha sido normal. Los médicos no han podido votar en paz. Los médicos no han podido votar a la hora de vida. Hay muchos médicos en muchos centros que el proceso comenzó al mediodía y en otros todavía no ha comenzado. Es completamente irregular. O sea, este no ha sido un proceso, unas elecciones democráticas, unas elecciones normales. Estamos valorando, nuestro equipo se reunirá a ver qué vamos a decidir con relación a todas estas muchas cosas que son manipulables y otras que son obstáculos precisamente interesados y entonces vemos que la comisión electoral no se empodera del proceso. En principio hubo algunas irregularidades, urnas que llegaron tardes, delegados que no aparecen, presidentes de mesa que no aparecen, pero el informe que yo manejo es que más del 94, 95% ya todo el mundo está votando. El colegio médico autorizó a los médicos pensionados a votar independientemente de su estatus. Entonces, se han encontrado con algunas objeciones de parte de algunos delegados que simplemente han planteado obstaculizar el proceso. Nosotros ya hemos impugnado algunas mesas, también la mesa de la Colomina, la mesa que estaba en el Bonito, por las irregularidades. Ya teníamos anunciado antes que esta comisión electoral comenzó muy mal. Las elecciones deben concluir a las 6 de la tarde, pero por el retraso al inicio puede que se extienda el horario del cierre. La comisión ha minimizado las situaciones que se han presentado, calificándola de normales y garantizan resultados transparentes de estas elecciones que realiza el colegio médico para escoger su presidente y demás autoridades por los próximos dos años. Esta es la información que tengo por el momento. Obviamente continuamos al pendiente para cualquier situación transmitirles a ustedes de inmediato. Ahora retorno al estudio.